Escribo contra ti ansiedad, decirte no dejarás huella Por tu culpa piensa que la vida no es tan bella La alejaste de los suyos y lo que es más importante La hiciste repugnar y odiar lo que tiene delante Que era ella, sumiste su amor propio bajo cero La obligaste a abandonarse cuando menos se quería La dejaste sola y fría balanceándose en el hielo Mientras lo ibas derritiendo como a ti ya apetecía Y es injusto, y eso es justo lo que quieres Sabes manejarla, sabes bien cuánto le dueles No fue suficiente pero quién te crees que eres Porque tumbas a patadas tu coraza cuando vienes Te adueñaste de su vida y la convertiste en tu casa Te lo juro por mis muertos, por encima ya no pasas Y si quieres destrozarla me tumbas a mí primero Sé cuánto me importa y sé muy bien cuánto la quiero No la pienso dejar sola, eso lo tengo muy claro Y esta vez vas a ser tú quien pase por dentro del aro Te has sobrepasado, a mí ya me has cansado Porque hasta que no la has visto destrozada no has parado Se despierta por las noches llorando por pesadillas Caminando sobre un suelo de cristales de puntillas Para no joderlo todo porque tú la has engañado Repitiéndole a diario que nadie estará a su lado Si le hiere tu presencia ni siquiera estás aquí Pero ella piensa que sí, se desploma en un segundo Y ya no sé qué decir Y te juro que me hundo Vino para hacer temblar al mundo, no pa' temblar ante ti La vida no está hecha para sufrir sin motivos Porque luego te golpea y has de sufrir de verdad No creo que merezca este maldito castigo No quiere vivir contigo, que te folle la ansiedad Déjala volar de una vez, sonreír, te quiero olvidar Te quiero olvidar Escribo contra ti ansiedad aunque no sé quién eres Pero ella sí vio lo mucho que le dueles Encerrada en su mente, odio como la hieres Y la intento ayudar aunque me diga tú no puedes No sé qué solución puedo darle pa' vencerte Me pongo en su piel pero es difícil desde fuera Intento dar consejos pa' sacarte de su mente Y no conseguirás que no la quiera y no se quiera Y yo estaré ahí en sus peores momentos Yo estaré ahí si piensa en tirar la toalla Yo estaré ahí para que no te tenga miedo Yo estaré ahí para ganarte la batalla Unidos somos más fuertes, les repito cada día Cuando ella se resigne y quiera acabar con su vida El problema está en tu mente, no existe de verdad Y el mayor error en esta vida es dejar de luchar Si despierta llorando a las cuatro de la mañana Le diré aquí estoy cariño, no temas a nada Ni me perderás, ni perderás la ilusión Venceremos a la mente luchando con corazón Tú vales más que ella, vales más que nadie Me tienes a mí, a tus amigas, a tus padres Pasaremos página, cerraremos el libro Escribiendo al final que sobreviviste al abismo Porque tener ansiedad no es estar nervioso Es una enfermedad mental que afecta a millones de personas Si alguien a tu alrededor lo sufre, ayúdalo Ayúdala Es un pequeño gesto que puede significar un mundo Una luz de esperanza en sus momentos más oscuros Es subce La vida no está hecha para sufrir sin motivos Porque luego te golpea y hace sufrir de verdad No creo que merezca este maldito castigo No quiere vivir contigo que te folle la ansiedad Déjala volar Conf empieza Amém Ni por día Ni por día Si alguien a tu alrededor lo sufre, ayúdalo No quieres Si alguien a tu alrededor lo sufre, ayúdalo Gracias por ver el video.